Abrió Milito para Bou, Bou de zurda para Milito, rebota en Curbelo, pedían penal, 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 penal para la Academia, la pelota rebotó en la mano de Curbelo, tras el centro de Bou, penal, penal para la Academia del segundo tiempo, tenemos 40 minutos, empata 0 a 0, Racing con Arsenal, Ceballos no dudó, marcó la mano de Curbelo y Racing está casi sin proponérselo de cara al primero, Milito le va a pegar, toma carrera Milito, penal para la Academia, 0 a 0, está empatando con Arsenal del segundo tiempo, tenemos 41 minutos, va Milito, no mira al arquero, mira al árbitro, Diego Ceballos que va a dar la orden, en el arco Andrada, Milito lo observa al juez, toma carrera, se adelanta, le pegó... ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Diego Milito le pegó fuerte y al medio, el arquero eligió un palo, Racing arriba, sobre el final del partido, cuando parecía que no se podía, Racing 1! Arsenal 0, del segundo tiempo ahora en Avellaneda, 42 minutos, a 100 años del nacimiento de Julio Cortázar, Racing y el gol, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, y va Racing, por el segundo la tiene Milito, sale del área, se diluye el peligro, la toca más atrás para Auer, apenas levanta para Milito, va como puntero por la derecha, Milito la puede tocar por afuera, para Acevedo la pelota viene más atrás para Pisud, gana Racing y se levanta el grito, sostenido en el cilindro. ¡Gol! Lo de la AFA hoy, el bochorno de la AFA hoy, pasaba con Grondona, pero esto con Grondona no pasaba, este penal en contra Arsenal con Julio Grondona no se lo cobraban, la verdad, como lo están robando, afanando, despojando a Arsenal.